...lecciones y que dejó el Congreso del Futuro fue la necesidad del país de desarrollar tecnologías en ámbitos que son clave para el crecimiento social. En Chile, una comisión de expertos entregó al gobierno una hoja de ruta para comenzar a desarrollar la inteligencia artificial. A juicio de los científicos, un país no puede quedar abajo de esta nueva revolución industrial, donde las competencias y quehaceres deben ir de la mano con la ayuda que nos brinda la ciencia y la tecnología. Un camino que parece que en Chile comenzó y que se espera siga transitando sin contratiempo. En un escenario digital con tantas evoluciones, Chile emerge como líder indiscutible en el ámbito de la inteligencia artificial. Según los recientes Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, este es un índice elaborado minuciosamente por el Centro Nacional de IE de la Inteligencia Artificial de Chile, con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyecta una imagen reveladora del estado actual y el futuro de la inteligencia artificial en la región. Chile, con su desarrollo tecnológico y la inversión estratégica en talentos digitales de los últimos años, destaca como mejor país posicionado en la región. Este liderazgo se refleja en su infraestructura digital avanzada. Su capacidad de procesamiento de datos y la disponibilidad de dispositivos tecnológicos son factores muy importantes que han contribuido a su destacado posicionamiento en el ILEA. El informe aborda cuestiones fundamentales sobre el panorama de la inteligencia artificial en América Latina. Chile responde a estas preguntas con una combinación exitosa de factores, pero el informe destaca la diversidad y la oportunidad de colaboración regional como elemento clave para el futuro. El capitán humano emerge como un activo valioso en este escenario y aunque América Latina ha logrado retener a la mayoría de sus talentos, el informe señala que las penetraciones de habilidades tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial en la región es aún menor en comparación con la media global. En este sentido, se recomienda continuar fomentando la formación y la capacitación en tecnología emergente para impulsar el crecimiento sostenible. La colaboración regional e internacional se prestan como un componente crucial para el éxito continuo. A pesar de las significativas oportunidades de inversiones en el área de la inteligencia artificial, se observa que la inversión privada en América Latina es menor en comparación con otras regiones. El informe destaca la necesidad de fortalecer la sinergia entre los países latinoamericanos y fomentar la colaboración con otras regiones del mundo, destacando la brecha actual entre las colaboraciones intralatinoamericanas y colaboraciones con Europa y Estados Unidos. En cuanto a la oportunidad de inversiones en la inteligencia artificial, el informe destaca el potencial global estimado es en 190 millones de dólares, solo en el año 2022. Pero señala que la región latinoamericana solo representa una fracción de esta cifra, con 8.200 millones de dólares. Aquí Chile tiene la oportunidad de liderar y fomentar un ambiente propicio para la inversión privada en investigación y desarrollo en el cuerpo de la inteligencia artificial. En lo que respecta a la infraestructura tecnológica, Chile se rige como líder indiscutible. La conectividad, el procesamiento de datos y la disponibilidad de dispositivos tecnológicos muestran un desempeño excepcional. El país supera a Brasil y Argentina en estas áreas. El informe también proyecta un futuro promisorio para la inteligencia artificial en Chile y la región, aunque el país lidera en varios aspectos, el ILIA identifica áreas de mejoras y crecimiento. Los resultados regionales aún se sitúan detrás de otras partes del mundo y el informe hace un llamado a fortalecer las inversiones en talento digital, promover la colaboración regional e internacional y continuar mejorando la infraestructura tecnológica en Chile. Este llamado es una invitación a seguir avanzando hacia el futuro, donde la inteligencia artificial desempeña un papel central en la innovación y el crecimiento económico de la región. Recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir y dejar un buen me gusta y si puedes compartir el video aún mucho mejor.